hay mucha gente el espectáculo está de regocijo no porque le dieron libertad jaque mate promotor de muchos estamos todo contento hombre el promotor de espectáculo en la capital de muchos hermanos de muchos discos no hay que poner los artistas urbanos a tocar allá así que deben estar contento con nuestro hermano jaque mate que ya la justicia dominicana le dio libertad lo desvincularon de todo de todo mal no de esta contaminación de este expediente que se le está armando a don césar el abusador o sea que hay muchos artistas que están contentos porque jaque mate le dio mucha comida mucha comida a muchos artistas urbanos de la capital y muchas giras muchas giras creo que no hay que felicitar a félix portes el importe así que por su diligencia puso en jaque mata la justicia ya que no habían pruebas contra nuestro hermano empresario artístico jaque mate hombre hay que felicitar a félix portes ensuciando nombres de este en este país hombre la justicia hay que felicitar a don félix portes abogado porque félix portó aportó para que jaque mate sabe que que aportó dinero porque aquí los benditos jueces de este país de república dominicana se están contaminando todos se están vendiendo todo como como chivo como como vaca libra por libra como dicen en este país ya la justicia de este país nadie cree en ella ya de verdad la credibilidad judicial se fue al piso aquí en este país señores legalmente hablando aquí no crea en nadie en ningún juez en ningún fiscal procurador aquí todo está todo embarrado aquí no sirve nada esto se perdió en la república dominicana se perdió aquí aquí el caso de brex el caso de brex listo ahí no se va a hacer nada también el caso de césar abusador ustedes verán como que lo está manejando hablando de césar el abusador le acabo de mandar una fotografía a los muchachos para que la pongan por favor esto es información de último minuto atención que los eeuu calientita porque allá aquí seguro está circulando ok hay una información que da el listing diario como siempre un programa perdón un periódico sumamente sensacionalista está pasando ahí dime donde está publicó está publicando una supuesta conversación de whatsapp escrita de santiago matías al ofoque con césar el abusador yo sabía que mucho había durado foque sin sonar en ese tema ya sea por mal o por bien ok verdad o mentira y entonces la información dice el listing diario la conversación que involucra a césar el abusador al ofoque y al alfa una falta de respeto del periódico eso es lo primero entonces dice a continuación la transcripción de la conversación entre césar emilio peralta y es berlin santiago matías al ofoque desde el teléfono deja que mates deja que mate aunque y supuestamente la información dice dice al ofoque diga líder dice césar el abusador líder le habla a césar venga acá yo caminando aquí y al ofoque que no está aquí dice al ofoque según el listing diario en la vaina del alfa en el camerino del alfa dice césar a él está en el camerino del alfa donde dice al ofoque estoy aquí detrás de los camerinos la pregunta es la siguiente de esa conversación ser real que están hablando ellos ahí yo tengo yo tengo aquí conversaciones con con don con don césar eso fue recientemente eso que es otra cosa es cuando fue listing diario porque no ponen como usted consiguió esa conversación cuando fue esa conversación en que implica esa conversación a santiago que negociación se está haciendo de negociación es la que dice que se está haciendo de nada entonces el periódico como siempre es sensacionalista ahora puede ser real puede ser verdad corre entonces si es verdad y es real y hay algo que comprometa y no las letras que acabamos de leer aquí entonces inmediatamente no echa tanta mierda una gente y y ponga lo que es cuál fue el negocio que pasó en que lo implica porque un periódico tiene que despacharse con una vaina así para buscar principal ya no por una principal ya sin credibilidad pero que así que se tratan los medios aquí en este país no sabía que los views pues se crean el morbo de los views para auto para tu sacar el pecho en este en este expediente en este caso de césar abusador porque todo el mundo está sacando partida ahora todo el mundo está sacando partida todo el mundo ahí no hay gente que está relajando que a mí me pusieron una foto con césar abusador aquí todo el mundo aquí todo el mundo quiere brillar con este caso de césar abusador porque al final de la película quien va a cargar con la con la con lo pesado es don césar que estaba pasando y tú sabes lo que un periódico de esa magnitud un periódico tan viejo a saltar en este momento cosa está tan caliente a involucrar al alfa y a los enfoque que si tienen que ver si ellos tienen que ver con eso para yo no defender a nadie aquí ser neutro lo primero es aportar las pruebas y hacer que la fiscalía o la procuraduría haga su trabajo y no poner una conversación que no se sabe quién se la dio cuándo fue que lo que quién la fabricó porque se puede fabricar también entonces muestra la prueba de una vez para que den el verdadero para el verdadero palo noticioso es cuando usted dice lo que hay cómo fue cuando fue y que lo que el palo periodístico claro entonces ahí no comprometen nada a santiago matías por lo menos la conversación que me llegó aquí no ahora no salgamos vamos a indagar vamos a ver qué pasó con ver a ver que se traen ellos en esa en esa amistad que tienen esa cercanía no a ver si si detrás de eso wilson aparece una negociación trajo o un vídeo un audio no un audio por entonces si el periódico publicó una cosa porque lo publica la otra como llama el periódico para que el perlista en diario la hormigón de la telita en diario que no tiene credibilidad en este país y cual tiene no tienen a diario libre el día no es peor todavía y cachicha aquí si no se corta nadie pero y por qué no se cuenta nadie tiene credibilidad a la chicha todo lo que lo que se escucha en el pueblo en la nación no tiene nada que el palante le da aquí aquí no hay corta pizza con nada y por eso hay que tener credibilidad credibilidad que así que la plataforma de cachicha sirve sirve decirle la plataforma si ver tanto que te tiene aquí a volver a la mejor plataforma de toda latinoamérica se llama esta hombre es una vaina con credibilidad aquí y déjeme decirle que aquí nos llaman como llaman muchos medios que llaman al comunicador para decirle de que usted tiene que hablar aquí no usted se sienta trae su guión y nadie le chequea donde está el guión tuyo no me lo chequean tanto así que no me lo chequean que yo no que tú ni sabes lo que yo voy a hablar no no ni tú sabes lo inédito lo inédito que es esta plataforma tú me entiendes para ustedes sentarse aquí y expresar lo que el pueblo quiere escuchar uno se sienta aquí sin ninguna sin ninguna represión de nada ni coartarle a usted lo que usted tiene que decir mamola hable de esto y de esto no hable no no aquí no aquí se habla de todo lo que el pueblo quiere sentir y escuchar a través de un medio de comunicación que es lo que usted tiene que hablar de todo lo que usted tiene que hablar de todo lo que usted